¡Ya regresamos! ¡Estamos listos! ¡Salud para Claudia y para Carlitos, con mucho cariño! ¡Para María Romero! ¡Y qué chulada de mujer pariente! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Y adiós a las mujeres hermosas! ¡Saludos especiales para... ¡Salud a las mujeres hermosas! ¡Qué chulos ojos! ¡Los que tiene esa linda joven que estoy mirando! ¡Qué miradita! ¡Esa que me está matando! ¡Yo la voy a convencer! ¡Es tan bonita! ¡Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos! ¡Es tan bonita! ¡Yo le voy a hablar de amores! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojito chiquito! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojito bonito! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Pariente, tirtío! ¡Y qué chulada de vieja! ¡Primo, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Y apriétela, bonito! ¡Qué chulos ojos! ¡Sus luceros que alumbran mi alma cuando me miran! ¡Cuando me miran! ¡Es tan bonita! ¡Más que es que estoy soñando y no quiero amanecer! ¡Es tan bonita! Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Esta bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor